La verdad es que hace varios años ni se nos pasaba por la cabeza poder conseguir un acceso a una categoría nacional incluso este año cuando a principios de la pretemporada, a principios del verano cuando estábamos en la formación del equipo pues nadie esperaba lograr este objetivo faltando este número de jornadas y de una forma tan clara. En este momento llevamos 15 puntos al Chamón que es el segundo clasificado y 17 al Forestal que es el tercero, llevaríamos 19 en estos momentos al cuarto pero bueno hay un equipo con un partido menos que es el que va a marcar el ascenso. La verdad es que la temporada está siendo un éxito en todos los sentidos hicimos una primera vuelta con un solo empate en nuestra cancha, el resto de victorias y bueno en la segunda vuelta sí que sufrimos dos derrotas además como locales y otro empate como visitantes y los números pues es lo que tú dices ahí están la verdad es que son números muy buenos para un equipo. Tenemos asumidísimo que va a ser un partido muy difícil y que va a ser un equipo que nos va a poner las cosas muy complicadas es como tú dices uno de los clásicos del fútbol salasturiano que sí que milita en categorías nacionales en división en segunda vez en años anteriores en estos momentos por circunstancias están en esta categoría pero sabemos que si no ponemos el 100% sobre la pista pues no vamos a conseguir ese punto que necesitamos tampoco. Sábado pasado fue un partido bastante cómodo contra uno de los equipos que estaban en el descenso y bueno incluso el gol local fue último ahora el partido y de haber estado nosotros un poco acercados de cara a puerta el resultado ha sido mucho mayor fue un partido de los más cómodos de los últimos que íbamos disputando. Es una liga bastante complicada cada categoría pues está un poco marcando la diferencia es muy distinto jugar a segunda, de segunda a primera y de primera a preferente la verdad es que el nivel cambia muchísimo, aquí los equipos pues juegan mucho más a fútbol sala son equipos mucho más ofensivos y cada año pues hay jugadores de más nivel en estas categorías que bueno que por unas circunstancias u otras pues abandonan la tercera, la segunda B y se van equipos a categorías inferiores y yo creo que fue una liga bastante igualada bastante complicada para todos los equipos. El equipo está muy ilusionado, esperamos contar con los dos efectivos aunque creemos que uno por lo menos por motivo por una lesión no va a poder competir el sábado pero bueno sí que va a estar presente, vamos a estar los 12 componentes de la plantilla y la afición pues muy ilusionada, la verdad que la afición este año nos está sorprendiendo tanto como local como visitantes. Te puedo dar un dato que en uno de los partidos que jugamos como visitante un domingo por la mañana pues nos acompañaron cerca de 150 personas con eso pues lo puedo decir todo. Creo que es un ejemplo de cómo está la afición volcada con este equipo y lo que te digo, el pavión de Boal está cada sábado con más público y eso pues un domingo levantas a las 8 de la mañana e irse 150 kilómetros de distancia a jugar y que te acompañen 150 personas pues es algo asombroso. La verdad es que sí que contamos que el poliportivo este sábado esté lleno y sí, yo creo que todo el mundo podrá entrar sin ningún problema y ojalá podamos conseguir ese punto que necesitamos. En principio vamos a hacer lo que surja, no tenemos nada previsto porque creemos que son momentos para celebrar al final de un partido sea este, sea el siguiente y no vamos a organizar nada en especial para este día. La verdad es que los dos ascensos que llevamos pues fueron varios días después uno por renuncias de equipos en categorías superiores y bueno, por eso quizás este año la gente pues está con muchas más ganas de poder celebrarlo. Llevamos dos ascensos sin esa celebración como tú dices y la verdad es que el equipo pues está muy ilusionado con ello. Vamos a mantener el horario que llevamos prácticamente toda la temporada, las 6 de la tarde y invitar y llamar a toda la gente a que vaya a apoyar al equipo.